En enero de 2020, los atletas Juan Felipe Solís, Jenny Sinisterra y Anaíri Segura estaban concentrados en Bogotá con la selección colombiana de levantamiento de pesas en un ciclo de preparación con miras a lo que iba a ser su clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio. La Federación Internacional de Pesas realizó un control antidoping sorpresivo fuera de competencia y los resultados fueron devastadores para los tres deportistas. Había una concentración elevada de Boldenona, una sustancia prohibida por la Agencia Mundial Antidopaje. La Federación Internacional de Levantamiento de Pesas impuso una sanción preventiva a los tres colombianos de la selección, prohibiéndoles competir hasta que el proceso de defensa pase todas las instancias. La defensa de los atletas se basará en demostrar que la presencia de Boldenona en sus organismos fue producto del consumo de carne de res en el hotel donde estaban concentrados en el momento de la prueba. La falta de control por parte de las autoridades sanitarias en Colombia a este medicamento, usado para mejorar el rendimiento del ganado vacuno, hace parte de las consideraciones que la defensa de los atletas quiere que el Tribunal de Arbitramento o del Deporte tenga en cuenta al momento de dictar un fallo. Hoy no solo está en serio riesgo la participación de los pesistas colombianos en los torneos clasificatorios a los Juegos Olímpicos, sino que la Federación Colombiana de Levantamiento de Pesas corre el riesgo de ser sancionada y no podría llevar equipo a Tokio, lo que sería un golpe muy duro a la delegación nacional que tiene en este deporte serias opciones de ganar medallas. En este momento el proceso se encuentra en tránsito hacia el TAS que tendrá la última palabra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!